Hola amigos Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy Al mediodía en las instalaciones de la Videna se realizó el sorteo de la Liga 2 de este año Como se los avisamos en el video de ayer, la segunda división iniciará el 8 de abril y contará con dos torneos, apertura y clausura El formato de la segunda lo explica Jesús González, gerente de la Liga 2 Tenemos 14 equipos participantes representativos de la costa, de la sierra y de la selva de Perú Tendremos dos fases, una primera fase regular de 26 fechas y luego los playoffs, en total serán 192 partidos Nuestra Liga 2 este año tendrá nuevamente visibilidad en todos los hogares Más de la mitad de estos 192 partidos serán televisados y próximamente estaremos anunciando la señal por la cual podrán ser vistos en todas las regiones El ascenso de la Liga 1 2024 será para el campeón y el subcampeón de la Liga 2 2023 Tendremos un descenso, que será el equipo que ocupe el último lugar de la tabla de posiciones de la fase regular La primera etapa será la fase regular, donde los 14 equipos jugarán todos contra todos a dos ruedas en partidos de ida y vuelta El equipo que ocupe el primer lugar de la tabla de posiciones de esta fase regular será el campeón de la Liga 2 2023 Y ascenderá directamente a la Liga 1 2024 Los equipos que ocupen del segundo al séptimo puesto clasificarán a los playoffs para determinar el subcampeón y el segundo ascenso Los equipos que se ubiquen del cuarto al séptimo lugar de la tabla de posiciones se enfrentarán en la fase 1 de estos playoffs En dos llaves, en partidos de ida y vuelta Cuyos ganadores se sumarán al segundo y tercero de la fase regular en la fase 2 de los playoffs Los ganadores de esta llave se enfrentarán en la fase 3, también en partidos de ida y vuelta Cuyo ganador será el subcampeón y el equipo que obtendrá el segundo ascenso a la Liga 1 2024 Aunque hay que decir que el Ayacucho Fudoclub y la Universidad San Martín de Porres Están reclamando en el TAS que se les reintegre a la primera división Sin embargo, ya les avisamos que esto puede tardar un par de meses más Por lo que por lo pronto fueron incluidos en el sorteo del fixture Donde la primera jornada tendrá los siguientes encuentros que salen en pantalla Lo que no cayó bien en los directivos de la Liga 2 Es conocer que solo competirán desde abril hasta septiembre Cuando esperan jugar a la par de la Liga 1 Otra preocupación es el no saber si sus partidos serán televisados El año pasado, el canal Esbirro y amiguísimo de la feriación nativa Pasó algunos encuentros de segunda Veremos si ahora lo hacen igual y los clubes pueden tener más sponsors Aunque pedirle seriedad a esta federación de Lozano es perder el tiempo Y ya que hablamos del team Se pudo conocer que la tercera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada Dispuso ampliar la investigación preliminar contra Agustín Lozano Y otros miembros de la Federación Peruana de Fútbol Por el delito de falsead genérica Los otros investigados son Marco Antonio Soto Karen Gamarra Hugo Echevarría Jorge Luis González Carlos Chipoco Araceli Becerra Sabrina Martín Samayoa Franklin Chugisuta Lucio Alba Juan Quispe Cirila Paitán Fenaro Miñán José Carlos Isla Oscar Chiri Y Víctor Villavicencio Además también dispuso que declaran al respecto El denunciante Oscar Romero Presidente de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional Diego Guerrero Apoderado del Club Alianza Lima Franco Velasco De Universitario de Deportes Leonidas Tupaichi Del Cienciano del Cusco Cristian Herrera Del Deportivo Municipal Juan Carlos Aquino Del Deportivo Binacional Julio Vázquez Del Cusco Fútbol Club Y Alfredo Matayoshi Del Sport Boys del Callao Esta investigación Se suma A las varias que tiene abierta Agustín Lozano Y su junta directiva Dentro de las cuales De las que más hemos tocado Es la de ser parte De una presunta organización criminal Veríamos Si todos estos corruptos e incapaces Salen librados De Paul Vipaj La selección peruana de fútbol Completó Su segunda jornada de trabajo De miércoles En las instalaciones Del Real Madrid En España Con el plantel completo El técnico nacional Juan Máximo Reynoso Por fin puede entrenar En el campo de juego Con los convocados De cara al partido De este sábado Contra Alemania En Mainz Donde una de las grandes dudas Que tiene la fanaticada peruana Es conocer Con qué once Y sobre todo Qué esquema táctico usará Contra la Mainz Al respecto Los periodistas deportivos Enviados a Madrid Blaimir Vicentelo Y Fernando Egúsquiza Nos dan Los movimientos Que realizó el cabezón El día de hoy El día de hoy Por primera vez Desde que hemos llegado A España Juan Reynoso Ha hecho fútbol Y puso el primer Once tentativo Que tenemos que aclarar Tenemos que aclarar Que tuvo muchos cambios Muchos cambios Muchos cambios Se trabajaron Lo que sí La idea primaria Muchachos La idea primaria Es que Quiere tener Enfrentar a Alemania Con tres al fondo Te los cuento Con los que empezó Porque después hizo Muchas variantes Repito Estuvieron Anderson Santamaría Luis Abrán Y por el centro Uno que retrocede Del medio campo Renato Tapia Renato Tapia Fue el que retrocedió Un poco Recordemos que Renato Ya conoce la posición Ha estado jugando Inclusive en su club Por derecha Y por izquierda Caen de Maduro Luis Alvíncula Marco López En el centro empezó Con Yoshimario Tun Y Cartagena Para tener por derecha André Carrillo Y por izquierda Empezó con Ray Sandoval Ray Sandoval Por esa banda Que en realidad Conoce la posición También Y arriba No está Yanluca La Padula Que entendemos Si se recupera Estaría Estuvo empezando Raúl Ruidías Y después hubieron Muchas variantes Después Cambió jugadores Entró Andy Polo Por Ray Pedro Aquino En la primera línea De volantes Carlos Zambrano Ingresó en la línea De atrás Muchas variantes Muchas variantes Alex Valera Por Ruidías Lo hizo en la mañana Ha trabajado Un equipo Y en la tarde Ha trabajado Otro equipo En la defensa De la tarde Ha sido Araujo Por la derecha Trauco Por la izquierda Y los centrales Santa María Con Zambrano Ha utilizado Castillo En la primera línea Jesús Castillo Al lado de Tapia Aquino Ha sido cambio En el segundo tiempo Ha estado también Yotu Y arriba Ha jugado André Carrillo Eidson Flores Y Valera Luego lo cambió Por Ruiz Por Ruiz De esta manera Queda claro Con estos dos esquemas Tácticos Que Reynoso Aún no tiene Muy definidos A los titulares Donde todo dependerá De cómo vayan trabajando Los seleccionados Estos dos días Que faltan Hasta el sábado Aunque entre los fijos Tendríamos A Galese Abraham López Tapia Yotun Y Carrillo O sea Lo de siempre Esperando que al menos Tengan buenos minutos De juego Nuestros jóvenes convocados Como son Jesús Castillo Y Persiliza Ya que luego conocerse En los últimos días Que estos llamados De Reynoso A la selección peruana Conforman el plantel Más veterano De los 10 países De Conmebol Se pudo conocer también Por el periodista deportivo Franz Tamayo Que esta actual bicolor Tiene el quinto mayor Promedio de edad A nivel mundial Solo superado por Kuwait Surinam Bahrein Y Bélgica Esto no le cae Nada bien A los fanáticos Que siempre Claman con que convoquen A menores A la selección peruana Lo cual también Es una locura Porque a ver Pongan Una sub 23 De jóvenes futbolistas Peruanos Contra selecciones De peso y jerarquía A ver como lo destrozan En críticas Si se llevan una oleada Aunque también hay que decir Que es preocupante Que sean contados Los juveniles Convocables a la selección Que estén militando Fuera de la liga 1 Esto Ya no es culpa De Reynoso Sino de los clubes peruanos Que prefieren Darle la responsabilidad De pelear nuestro campeonato A veteranos De más de 30 años Que a jóvenes Promesa salidas De sus propias canteras En fin La cosa Es que una muestra De esto que digo Es la delantera peruana Que está a la expectativa Que se recupere del todo Gianluca Lapadula De 32 años El ítalo peruviano Sigue haciendo Trabajos diferenciados Y se espera que mañana Vaya trabajando Con Malón De lo contrario Va a ser complicado Que juegue contra Ademani Sin embargo El que fue optimista Fue el director general De fútbol De la Federación Peruana de Fútbol Juan Carlos Oblites El ciego Dijo esto De la lección de tobillo Del bambino Como se sabe Mañana será Una conferencia en prensa Donde seguro Juan Reynoso Contestará La pregunta Que todos queremos saber Si Lapadula Podrá ser titular En caso no se recupere Al 100% Por ahora Todo que esperar No te olvides Que si quieres estar enterado De las últimas noticias nacionales Solo suscríbete al canal Porque somos el canal Del fútbol peruano Si te gustó el video De like Comparte Suscríbete Con la campanita Nos vemos En el siguiente video Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!